Sobre todo, ¿no? Con esas curas de Soraka. Jaili San que lo muestra, pero Jaili San que no lo va a escoger. Leona puede ser la elección para el profesor el búlgaro que se lo está pensando. Lo fijará Jaili San. Así es, Leona. Es cierto que quizás no tiene tanta sinergia, ¿no? Con este Creal y el Creal, que por cierto hay que recordar. Pero tampoco estás del todo por detrás. Sí, no, vas con un campamento por detrás, pero doble ufo que lo tiene Jaiki, que va a intentar sacar la primera sangre para su equipo. Mucho cuidado porque Chessy está por el mal de fuerza al de este abro gameplay, pero se debería acabar muriendo. Tiene avance retorcido todavía, coloca Plimpollo, que va a estallar sobre el coreano, ralentizado. Y la primera kill que se la va a quedar Jax en la calle superior. No se enfocaban lo que estaba ocurriendo. De hecho, Nisqy se encara directamente con Cavs, sabiendo que no tiene destello. El Yoya también, que va a tener que salir de la jugada después de haber intentado robar el campamento de Picuchillos. Busca Jai con la W, tiene destello el sueco, lo gasta plantando el Pimpollo, lo persigue Nisqy. Bien con las cadenas, puede llegar al stun, pero el Yoya ya sabiendo de la zona, destello de Nisqy, que saca la kill con el mata reyes. ¿Qué ha llegado, Nisqy? Uno por uno en el marcador. Qué bonito lo ha jugado. En la que destaca mucho con el campeón. Pero Nisqy y Dayor son dos milenios que con Sailas parecen otro y es que quieren volver a jugar el 2 para 2. Acaba de subir al nivel 6, Caps. Cuidado con esto, porque Nisqy es todavía nivel 5, pero pierde mucha vida Caps, que además es stuneado. No aguanta lo suficiente Kasadin como para mantenerse en la pelea. Y Jai, Caps, perdido la definitiva ya que se la roba Nisqy. Llegan las cadenas, también el root, tiene que abandonar Caps la zona. Se gira como puede Jai, destello del Yoya, a punto de sacar la kill, pero va a acabar cayendo. O no, porque refiende Caps. Dachea a Nisqy, saca el asesinato. No lo han ejecutado de la mejor manera posible, pero es su fiente mellado porque sale bien. Ojo en la voz de Jojo Chai. También, como decimos, se marcha para las filas de Dilan Falco. Está contestando el Yoya con este primer dragón de la partida. Esta dragona tecnoquímica, que se la va a quedar a placer. Situación bastante parecida a lo que ocurrió precisamente en el primer mapa. Sí, justo te iba a decir. Una situación muy parecida a la que hemos visto en el mapa anterior, puesto que Mad Lions está desplegando un buen juego táctico. Me gustan las ideas que tienen, me gusta lo que proponen. Un macro bastante limpio, a lo que nos tiene acostumbrados el equipo de Mad Lions. Pero G2 se está viendo superior mecánicamente. En las jugadas vemos algún fallo de skills, cosas descoordinadas por parte de Mad Lions, como esas jugadas donde el Yoya se acerca a la jugada, pero luego decide abandonar mientras el otro quiere seguir. Mientras que G2 sí que está mucho más sincronizado. Y de nuevo Hansama va a ser muy importante con Draven. Hay que matar a Hansama en caso de que G2 se ponga por delante y saque una kill en Draven. La partida le pintaría muy bien a ellos. Cuidado con Chase y ahora en problemas el root que va a llegar por las raíces. Rutea también a Nisqy y se debería acabar muriendo. Cuidado ahora porque roba la plegaria. Y consigue levantarlo. Y aquí es que va a ser para el coreano. Y aquí intenta llevarse la vía de Chase y llega la banana, la banana, la banana. Lo corta el profesor. ¡Qué barbaridad! Lo que ha hecho Nisqy robando la plegaria para que no muera su compañero. Está llegando el Yoya. Es buena la prisión racial, pero tiene limpiar Hansama. Acaba subrimiendo la dana certera que no llega a las que en la máxima rango. Que tampoco se quedan por un toquecito. Y por un pixel. Que parece ser que no va a poder hacer mucho más el equipo de Maddaios. A pesar de que Hansama quiere seguir tradeando, no tiene la Q disponible. Mucho cuidado porque es bastante buena definitiva. No consigue rotar a nadie. Se mete abajo de la torreta. Nisqy que se va a acabar muriendo. La kill para Hansama. Y esto sí que no es bueno. Porque es un shutdown importantísimo. 800 euros se ha llevado Hansama con esa kill. Justo iba a comentar Millado en esa... De la calle central. Y ahí es donde ha encontrado su premio Hansama. Ha salido muy bien. Ojo arriba. Chasey tiene destello. Limpia la oleada. Llega la fuerza de la naturaleza. Jake va a intentar livear. Se quieren repartir el agro de la torre. Tiene destello todavía. Chasey que aguanta. Flashea al otro lado. Jake tanqueando. Banfe retorcido para resetear el agro. Brokeble que podría morir. ¿Qué están haciendo? Brokeble que se gira por el Kai. Se mueve también Haileysang. Y Chasey se prepara. El coronado que se quedó golpe. Jake debería de estar totalmente sentenciado. Llega la bola de Jayce. Y la kill se la queda Chasey. Karfi quería participar también con la andanada fertera. Pero no ha encontrado al jungla de G2. Saca al menos algo más daño. De que salga bien o de que salga mal. Jake va a 0-4. Pero da la sensación quizás hasta incluso de que está yendo mejor. Porque está siendo muy partícipe, como digo, en todo el momento. Y la verdad es que parece ser que no está pudiendo materializar de momento esos resultados. Aquí el bolazo que le va a cortar el back a Caps. Pero a pesar de todo, la primera torreta la consigue esa carnísima. Es que la acción fue en el mapa. Así que estas son noticias muy positivas a favor del equipo de Mad Lions. De nuevo se lo vuelven a cortar. Caps no tiene maná. Está en problemas. De hecho, tiene que gastar la celeridad para tener un poquito más de maná. El problema es ahora sí que se puede acabar muriendo. Y da un salto a un apetecible. Se lo van a dejar a Hansama que se pone las botas. Otros 800 de oro en su bolsillo. Casi la distancia de 2.000 respecto a Karthi. Vamos a ver por qué va a ser además también el segundo heraldo de la parte. Y del segundo parte de Kansinos. Planta el ojo del heraldo con el que ahora sí que sí deberían de sacar la estructura. Está el Yoya por la zona. Va a llegar el teleport de Nisqy. Es bastante buena la prisión racial sobre Miki. Pero no es subidiente. Aparece ahora mismo Zaylas. Cuidado con las raíces. El Yoya que se puede acabar muriendo. Es el primero en morir. La kill para Brocklemaid. Hansama que no está. Llega la pregaria. El de la farola que va a morir. La kill para Karthi. Primero en su marcador. Cuidado con Hailey-san. Está rodeado. Aparece Hansama. Puede barrir la teamfight. De momento Hailey-san va a ser el que vaya a caer. Se la va a quedar Caps. Se la va a quedar el danés. Tiene que retroceder el tridente de Mad Lions. Los únicos tres que acababan vivos. Pero de nuevo Champi. Jugada positiva para el equipo de G2. Contestan la jugada. Torreta por torreta. Pero le sale bien. Porque ha sido finalmente un 2x1 la jugada. Entiendo que la build escala bastante bien. Pero claro, al no llevar crítico. No te aprovechas de los cambios al crítico. Y del power spike en los objetos. Ojo con Hailey-san que está baiteando. Creo para que entre Niski. Que tiene la definitiva de Jax. Han encontrado a Miki. Qué genial profesor. Llega la ultimate de Draven. Van a acabar con la vida de Hailey-san. Es un 1x1. Stun sobre Broke. Blade acaban con él. 2x1 para Mad Lions. Y ojo las cadenas que eran buenas. Kzai andanada fertera también en la calle central. Para impactar sobre Han-sama. Y tratar de limpiar la wave. Aunque en la calle superior no va a llegar la ultimate. Y de Carcear a la oleada. Así que tiene que gastar el teleport. Chasey para defender a Caps. Que estaba castigando la torre de Tier 2 del carril superior. Así como hemos destacado. Pero está vivo Mad Lions. No está ni mucho menos muerto. Cuidado aquí con Miki de nuevo cazado. No tiene flash. El root que va a llegar. Flash al silencio. Bueno, prisión glacial. Quiere matar a Solaka. Llegará a plegar. Dios santo cuando se cura. No me lo puedo creer. Miguelito. A puntito de intentar subir gracias a la piña explosiva. Han traicionado al Yoyak. Y tienen que gastar el liste. Y aparece bloque mate. Cuidado con el stun. Triple stun ahora por parte de la farola. Pero se va a acabar muriendo. Esto que puede ser para el equipo de Mad Lions. Está pegando Chasey como quiere. Cuidado con Yike. Caps que va a ser el siguiente en caer. Sigue pegando Hasama. Pero no es suficiente. A pesar de que se ha llevado a uno. Muere también el peruano. Se apunta una doble carce en la jugada. Le sale bien al Checo. Cuidado con Mad Lions. Porque con esta torreta posiblemente igual en el marcador de oro. Está todo tan apretado Champi. El único que no muere es Hansama. Sigue buscando la cazada. Cuidado con Caps porque se ha metido en un lío. Ahí no está tu campo. Cuidado con Caps. Va a intentar quizás gastar la piña. Vamos a ver por qué va a llegar el Stur. Se va a acabar muriéndolo aquí que va a ser para Coreano. Ojo Miki. 5 contra 4. Dios santo. Halisano que ha fallado. Es bastante buena llamarada solar. Se puede acabar muriendo Miki. No es buena andana certera. Debería caer. Cuidado con Nisqy. Llega la plegaria. Se muere finalmente Soraka. Nisqy va a ser el siguiente. Va a hacer un shutdown. De nuevo para Hansama que se está poniendo las botas. Mucho cuidado con el francés. Está barriendo la teamfight. Salta el de la farola. Dios santo. Está a punto de llevarse la vida de Chasey. El Yoyaki va a caer. Asesinato doble finalmente para Hansama. Uno de ellos ha sido shutdown. De nuevo poniendo más leña sobre el fuego. Cae la torreta a la calle central. Coloca la igualdad en el marcador de estructuras. El siguiente dragón. El cuarto va a ser el primero para G2. Fíjate Hansama. Va muy pero que muy fedeado Chambi. 5-0-3 en su marcador. Lo han celebrado en el backstage de G2 y no es para menos. Esa jugada era muy buena para mal daños y hubiera significado partida. Quiero que lo veamos repetido porque ha sido de nuevo diferencia mecánica. En esta fight. Manlyard se había encontrado en el spot perfecto para pelear. Caps estaba al otro lado. Y aparte de limpiar ya. Que a Farahansama va a ser prácticamente imposible. Sí. Y es el que más pega de toda la partida. Desde luego. Cuidado aquí ahora con Nisqy. Está llegando los teleports también. Quieren llegar tanto Chasey como Caps. A ver quién acaba ganando. Salta con todo. Le roba la definitiva. Nisqy que es silenciado. Pero Chasey va a ser volatilizado. Quiere buscar la acción. Se cura con el matarril y llega también el exhaust. En problemas ahora se va a acabar moviendo doble kill. Que se va a quedar finalmente Broker Meade. El turco gemano. Falla y hoy absolutamente todo. En problemas ahora mismo el equipo de Maddaios. Está llegando Hansama también por la espalda. Se quiere llevar a una kill. Mucho cuidado. Broker Meade tiene que gastar el cronómetro. Caps que también se podría acercar en cualquier momento. Con la definitiva parece que no ve todo claro. Llega la nada certera. Aquí empata sobre Miki. Pero no es suficiente. El esloveno que parece ser que va a gastar la piña explosiva. Y se va a acabar salvando finalmente de la jugada. Quien a lo mejor no lo hace es el peruano. Porque la cazada es bastante buena. Se mete Caps también. Llega la llamada de la naturaleza. Va a rutear por si acaso también a Javier. Hylissan completamente vendido. Se va a acabar muriendo. La kill que va a ser para Soraka. El Nashor está disponible. Y Maddaios solo ve cómo pierde jugadores. Tras jugador, tras jugador, tras jugador, tras jugador. No puede hacer prácticamente nada. Teleport de Broker Meade. Esto Chami que podría ser Baron Nashor para todos. Sale Nisqy que tiene teleport. Pero va a ser complicado. Lo ha tenido Maddaios en la pelea anterior. Que hubiera significado alma de fuego para ellos. Y ahora tienen que hacer prácticamente un milagro. Destello del Joya. Lo sigue Broker Meade. Con el paso de vacío. Nisqy que quiere llegar a la jugada. Se mueve ya Chasey. Se ha incorporado Nisqy con el teleport. Cuando ha caído el Baron Nashor en favor de G2S. Sigue saltando Broker Meade. Nisqy ha robado la definitiva de Jaxx para aguantar. El propio Jaxx lo persigue. Los tunean con el contraataque. Chasey al apoyo. Media vida para Nisqy. Salta Broker Meade sobre Karthi. Lo defiende el Joya. Pero acaban con el tirador checo. Muere también Nisqy. Y es un desastre para Maddaios. Chasey es el último en caer. Y cuidado con el Joya. Porque aunque Caps no tenga maná. El profesor y porque acababa de aparecer en la base. Se dan la mano los de G2. Que ven que se van a ir a casa pronto. Que van a poder frenar en la Gaming House. Porque el trabajo está hecho. Y estar en la siguiente fase. Vamos a tener un G2 contra Koi. En los mejores de Finco. En la fase de Winner Bracket. De la siguiente ronda de la LEC. La vamos a tener el lunes. Porque Haileysan está totalmente loco. Pero no va a poder defender su base. En un 1 contra 5. Lo barren los de G2. Y firman la victoria. 2 a 0 en el día de hoy. Imagen muy superior la de G2. Y más comparado con el día de ayer. Victoria para ellos. Y avanzando de ronda. 7-0-5. Ha cerrado el mapa Hansama. Nisqy que lo intenta hasta el final. Pero no va a ser posible. Va a caer el Nexo. Victoria para G2. Que se enfrentará a Koi. Tendremos que ver qué ocurre el fin de semana que viene. Donde recordamos que cerramos los mejores de 3. Y el lunes arrancaremos con los play-offs de la LEC.